Vamos hasta el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, ahí está el periodista de Tele2, Max Villalta, muy pendiente de lo que han hecho durante la mañana los diputados. ¿Qué tal, Max? Buenas tardes, gusto de saludarte. Buenas tardes, Alex. Déjame contarte que los 24 diputados por el Departamento de San Salvador que asumirían esta mañana sus cargos no lo pudieron hacer. Y esto en un inicio a raíz de la falta de entendimiento por parte de las fracciones políticas para definir quién será el próximo presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. A continuación, escuchemos lo que nos dijeron los dirigentes del Partido Arena. ¿Cuál es la propuesta de arena? Que ellos han llegado a un acuerdo con el partido Gana y se van a dividir la presidencia 18 meses Guillermo Gallego, 18 meses Lorena Peña. Entendería de que los primeros 18 meses Lorena Peña... ¿Quién sería el número 43 para esta... Pues ellos dicen que el número 43 es el diputado Francisco Merino. Déjame contarte, Alex, que a los medios de comunicación no se nos permitió ingresar al Palacio Legislativo, pero sí obtuvimos declaraciones de los representantes del partido de Gana y el PCN. Bueno, nosotros vamos a tener por el momento una vicepresidencia y dos secretarías, como hemos estado, y en el segundo periodo vamos a tener, primero Dios, la presidencia, una vicepresidencia y un secretario. El PCN no está votando dividido. Hayan estado comentando mucho de mi persona que está... o de Francisco Merino que quiere votar dividido. No, es una falsedad. Nosotros estamos unidos. Cabe destacar, Alex, que los únicos partidos políticos que se hicieron presentes para darle continuidad a esta sesión plenaria, que está abierta desde el pasado 1 de mayo, fueron ARENA y el PDC. Se tiene proyectado de que se reinicie esta sesión plenaria a eso de las 2 o 3 de la tarde, Alex. Bueno, Max, estaremos muy pendientes de las redes sociales de tele2, arroba tele2-tcs, donde seguramente estarán actualizando la información de lo que ocurre en la Asamblea Legislativa y, por supuesto, en nuestra emisión de las 7 de la noche. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Perfecto, gracias.